Más Label Febrero 2011 presenta Los 7 lanzamientos trance de este mes Vocal Trance Sessions Suffolkjur 2010 de John O'Callaghan Hands On Armada de Alex Moore Where You Wanna Go de Misha Daniels Cygles Número 2 de Max Graham DJ Six in the Mix de ATV Y Armada Trance 100 2011 Vol. 1 Todas estas compilaciones de artistas Ya están disponibles en tiendas y descarga digital Más Label Febrero 2011 Más Label Febrero 2011